Viene ahí Sergio ¿Viene ahí? Sergio, te recomiendo acá a todas mis amigas que venga acá Bueno, bueno, que venga Que venga con Sergio y la mecha Bueno, la mecha también Pero bueno, Sergio tiene la experiencia con las chicas de la edad no es Hermoso, amiga, hermoso ¡Yuhuu! Volaré A donde el viento me lleve Esto si me estaba echando atrás Digo no Me tengo que preparar mentalmente No, nada, nada Volar y volar Bueno, qué maravilla, qué audaz Yo te digo que no me animo Decirle a Matías que la felicitamos ¿Cómo estás? Claro, aquí estamos con Nancy La protagonista de esta historia Y estamos en un gimnasio Que es el lugar donde ella viene Tres veces a la semana con 82 años O sea que hablamos de una jubilada muy activa Que no solamente vuela Sino que también hace ejercicios con la barra ¿Cómo le va? Buen día Buen día, ¿cómo están chicos? Bueno, muy bien, contentos de conocerla Vimos las imágenes recién y queremos saber todo de usted Primero, ¿cómo se presenta? Yo me presento como Nancy Ya le dijimos jubilada O sea que entendemos que está en esa etapa Sí, estoy jubilada Y bueno, lo que entendí Porque he visto gente de mi edad Que se jubila y se queda en el frente del televisor No, no, porque si uno no se mueve Si uno no activa Si uno no está compartiendo con otras personas Seguramente tenga un hermano que está que no puede caminar Porque está todo el día con el televisor Y el qué sé yo Teléfono, qué sé yo Todo eso nuevo ahora Qué importante eso que está diciendo Estoy pensando en mi abuelo Y seguramente un montón de jubilados están escuchándolo a usted Y es un ejemplo Porque se animó a volar 82 años ¿Cómo fue? ¿En qué momento? Y cuando ya me jubilé Digamos, cuando ya dejé la actividad que hacía Que era comercial Dejé que siga a mi hija Yo tengo dos hijas Una en el exterior La otra acá Y bueno, dejé que siga a ella Que tiene que hacer su camino Y no molestar O sea, que ella haga lo que le parezca Porque ella está grande Ya todo lo que le tenía que decir Le dije Entonces me toca a mí Hacer lo que no podía hacer Cuando trabajaba Bueno, entonces decidí Y no hace mucho ya Que vengo a este gimnasio Realmente es sentirse Bien con uno mismo Y hay otra cosa que les digo A todos los jubilados Dedíquense a ustedes No piensen En que fulano En que mengano Que me dijo Que me dejó de decir Ese es problema del otro Si el otro te agrede Es por algo que tiene adentro él No vos Entonces si vos estás con la conciencia tranquila Estás bien Cuídate Querete Y tratate lo mejor que puedas Porque no te queda mucho No sabes cuánto te queda De ir en el carcetero Y hacer gimnasia Es una de las cosas Básicas Para sentirse mejor De hecho Si no hubiera sido Por el trabajo en el gimnasio Probablemente no se hubiera podido subir ¿En qué momento llega el parapente? ¿Es una inquietud usted? ¿Un deseo que tenía pendiente? No, yo siempre pensaba ¿Cómo será mirar las cosas desde arriba? Mira Bueno Como mis hijas sabían eso Para el cumpleaños de los 80 Me dieron la sorpresa De ir en parapente Bueno, la verdad que la primera vez Mucho no veía Porque claro Es medio impresionante Saber que está Pero son tan responsables Las personas Digamos que están al frente De Bordán y Tucumán Que yo cuando ya vi Las medidas de seguridad Cuando te agarran Que no puedes correr Levanta las piernas Que hay dos chicos excelentes Que son los que Te llevan Te empujan Todo eso te da tranquilidad Todo eso te da confianza Bueno Cuando fue mi cumpleaños 81 Pedí Un vuelo en parapente Y ahora Este año Me dio la sorpresa Mi hija De Decirme Mamá Que El regalo del día La madre Vuelo en parapente Ay que lindo La verdad Que cada vez es mejor De esta vuelta Hemos ido alto He visto un pájaro volar Es bello Es hermoso Estamos todos volando Con usted en ese parapente Porque es muy descriptiva Que ha visto Un pájaro Que ha sentido Sobre todo Que le da tanto placer Que se le escuchaba Bien el video De volar Lo que pasa Es un caso El día estaba Con un poquito de viento Entonces cada vez Que yo digo Uh uh Es el viento Ah es miedo No no es miedo Es la sensación De que el viento Te lleva Y digo bueno El viento me va a llevar Donde él quiera Porque este no lo puedo Yo decir nada Pero la sensación Es hermosa No hay que No hay que tener Miedo Porque al fin de cuenta A la edad de uno Ya ha pasado Tantas cosas Tantas vivencias Como todo ser humano Que hay que Gratificarse Que lindo Lo que estamos Escuchando en este momento Y vemos que está Con una barra ¿Cuáles son los ejercicios Que usted Hace acá en el gimnasio Que quizás Pueden servir de inspiración Para quienes están viendo Y no hace falta Que tengan 82 83 años Pero quizás están ahí Con ganas de empezar Y no se mueven tanto ¿Qué le dicen a usted? Bueno Esto que hago Que el profesor me dice Que haga Es Un Dos Tres Ah Eso le da movilidad Por lo que entiendo ¿No? Exacto Esto me da movilidad Eso Hacerlo para adelante Sí Hacerlo así Espectacular Me encantó Y nos sirvió este ejemplo Nancy Nos empezamos a despedir Porque tenemos que seguir Con otra cosa Pero 82 años Un ejemplo Y un mensaje Para los que lo están viendo ahora ¿Qué diría? ¿Qué les diría? Que vayan a un gimnasio Que anden en bicicleta Que disfruten Lo que les queda en el carretel Muchas gracias Por favor No, gracias a ustedes chicos Nos quedamos con Nancy Haciendo ejercicios Y disfrutando de la vida Entendiendo un montón de cosas Que quizás Las leemos Las escuchamos Pero no las hacemos Gracias Mati Fundamental para la salud mental Excelente Muy importante Mantenerse activos Escuchame Esto que hace Nancy Ir a un gimnasio Hacer